¿Qué es lo que te llevo hasta aquí? Empezamos 39 jugadores en plantilla y mi intención era recalcar en otro equipo, poder tener muchos más minutos de los que tendría allí y cuando me llamó el Deportivo, es el club que es, a dónde podía ir y a pesar de tener otras posibilidades, vine aquí porque lo repito, sé dónde vengo y el objetivo que es. Y fue una decisión difícil, pero al final fue esta y creo que es la correcta. ¿Era opción real el Málaga, por ejemplo? final a dar un pequeño paso atrás pero cómo lo enfocas tú lo que me lleva es el club a donde vengo sí que es verdad que es un paso atrás de categoría pero como club es dar dos pases hacia adelante digamos y sabemos que el deportivo está ahora mismo en la primera es esta categoría nueva pero que tiene que ir para arriba y cuanto antes mejor quería preguntarte también por si hablaste con tu expósito antes de venir aquí y porque tenéis algo de relación de la dam y que supuso eso los consejos de él bueno hablamos ya cuando ya estaba todo casi cerrado y me comentó que iba a estar muy bien aquí que que vas a disfrutar mucho que bueno todo cosas buenas sobre la coruña y el deportivo carlos urso fernández la voz de galicia bueno dentro de no sé si ha influido también en la situación un poco de la plantilla del deportivo el propio técnico borja hablaba de la necesidad de jugadores de banda tú eres un especialista en esa zona sí sabía que necesitaban jugadores de banda que no había mucha muchos jugadores pero eso al final no no es lo que me ha hecho decidirme por venir al deportivo hubiera venido igual si hubieran hubieran cuatro jugadores en la banda en la banda por las bandas así que eso no es algo que me haya influido en venir aquí sueles jugar por esa banda izquierda que parece la más saturada precisamente es donde si hay más jugadores en la derecha hay menos no sé cómo te ves jugando en esa otra banda si si tu perfil es muy cerrado a la izquierda yo la verdad que toda mi vida he jugado en banda derecha hasta estos dos últimos años que es quizá donde se me ha visto más bueno más más gente me ha podido ver más gente pero sí que es verdad que yo desde toda mi vida he jugado en banda derecha hasta estos últimos dos años que he jugado en banda natural así que me puedo adaptar perfectamente a las dos bandas bueno el otro día supongo que tuviste ocasión de ver al equipo ya en directo que has podido apreciar pues la verdad que me gustó me gustó mucho el equipo muy serio muy con las ideas bastante claras con lo que llevamos de pretemporada que es poco y bueno también note que se fueron probando cosas diferentes sistemas y bueno es pronto para para saber dónde estamos en dónde estamos pero me gustó mucho la las sensaciones que transmitió el equipo también dentro de ese partido sí que hubo sobre todo bastante desborde no por por fuera y no sé si eso también encaja en lo que tú le puedes aportar al al equipo esa potencia ese desborde cuéntanos un poquito que si yo el equipo lo vi con me gustó que tenía iniciativa de balón tuvo valor mucho tiempo arriesgaba en la presión que eso es algo eso es algo que a mí también me gusta el recuperar cuanto antes de balón para volverlo a tener que esa es la clave de poder una parte de otras muchas cosas pero pues yo soy partidario de que detener el balón y cuando se pierde recuperar lo antes posible para volverlo a tener y así poder crear ocasiones sea por fuera sea por dentro se va combinando sea sacando sacando un córner o lo importante es que el equipo tuvo iniciativa de tenías ideas claras con con balón y eso es que estamos en pretemporada aún queda mucho margen muchísimo de mejora y en cuanto a tus condiciones que es que es lo que vamos a ver de ti bueno soy un jugador que por fuera soy rápido busca bien los espacios a la espalda también puede venir a asociarse por dentro bueno ya me iréis viendo ya me iréis viendo a nivel físico cómo llegas porque otro día bueno tenías solo un entrenamiento no estuviese amistoso pero cómo estás bien llevaba tiempo sin entrenar al llegar aquí entonces bueno decidimos que entrenar el sábado y no tampoco venía de un partido jugarlo y hablando con el doctor pues también vio que no era necesario jugar y nada esta semana entrenando ya con el equipo normal y estos dos partidos que vienen creo que podré ya jugar algún partido con el equipo y la última se está hablando ahora de sergio benito la posibilidad de que de que fiche también él no sé si has hablado algo con él y que le podría ofrecer al deporte no la verdad que no no hablado nada con él no no sé lo que ha salido en la prensa o lo que ha podido los rumores que han podido llegar no no tengo ni edad pero es un jugador que bueno aporta tiene tiene gol se desmarca muy bien en busca los espacios bien es muy en la presión no es muy muy intenso digamos gana bien los duelos por completo para esa posición de ataque gracias chicos gracias